Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mari. Amigos y amigas de Paso de Oro, estamos en esta ocasión con Mari Granja, quien esta madrugada, ahora de Ecuador, logró, diríamos, concretar su sueño olímpico. Clasificar para la Maratón de París 2024. Bienvenida, Mari, sobre todo, felicitaciones. Después de algunas horas de haber logrado este objetivo, ¿qué siente? ¿Qué está pasando por su mente? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que me siento muy feliz, me siento agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado. Y, pues nada, lo veníamos buscando desde el año anterior. El año anterior hice mi debut en la Maratón de Hamburgo. Entonces, no se nos dio la oportunidad, o sea, la marca mínima. Y fuimos en busca de una segunda maratón que fue el 3 de diciembre en Valencia, por unos inconvenientes que tuvimos al momento de la hidratación. No se pudo dar la marca, pero bajamos de la primera marca. Y esta vez, pues, se dieron las cosas como tienen que ser. Y logramos la marca mínima para Juegos Olímpicos. ¿Con base en qué trabajo se logra esta anhelada clasificación, Mari? Bueno, hemos venido, como le digo, buscando la marca. O sea, ha sido un trabajo muy fuerte. Momentos que uno a veces quiere renunciar a todo. Porque el entrenamiento para la maratón sí es fuerte. Sí es fuerte. Pero, bueno, ahí ha estado mi apoyo, que ha sido, que es mi esposo, mi entrenador. Y quien ha dicho, o sea, vamos, intentemos, lo vamos a lograr. Estamos a tiempo. Y se han corregido falencias que tuvimos en la maratón de Valencia para llegar en óptimas condiciones a Sevilla. En esa preparación exigente, ¿cuántos kilómetros semanales? ¿En qué consiste ese trabajo sacrificado que tienen que hacer ustedes para lograr este sueño de estar en París 2024? Bueno, nuestro entrenamiento se basa en dos jornadas al día. En la mañana, a las 7 de la mañana. Y en la tarde, tipo 5 o 4 de la tarde. Que son entrenamientos que llegan hasta 160 kilómetros. Y en los fines de semana son los rodajes más largos, que son de, dependiendo, como vayamos subiendo la intensidad, que empieza desde 22 kilómetros hasta llegar al tope, que es 35 kilómetros. ¿Dónde está la motivación para cumplir justamente esa exigencia, tantos kilómetros por recorrer? Bueno, la motivación aquí ha sido mi familia, quienes han estado ahí detrás de todo este proceso, mis suegros, que han sido un pilar fundamental para toda esta preparación. Chuta, no sé, sin ellos tal vez no lo podría lograr. No lo podría haberlo logrado este sueño que es el sueño de todo deportista. Y gracias a ellos lo he conseguido. Mari, ¿y quién está detrás de todo este logro? Hay un equipo, entiendo, quiénes conforman. Aprovechemos para conocerles sobre todo. Bueno, sí, mi entrenador es mi esposo, Kevin López. También estamos con Sari Lab, que es de la doctora Diana Domínguez. Y mi familia, y en esta ocasión nos apoyó Federación Ecuatoriana de Atletismo. Siempre es importante tener, sobre todo a patrocinadores, la situación de la tranquilidad económica. ¿Cómo ha estado en este aspecto la situación de Mari? Bueno, sí, el año anterior tuvimos la oportunidad de contar con el auspicio de Mutualista Pichincha. Y este año también se sumó la marca de Nike. Son los patrocinadores. Qué importante. Ahora, en cuanto a la tranquilidad de la preparación y todo eso, ha habido sobre todo esa tranquilidad que siempre necesita el deportista. ¿Ese entrenamiento, diríamos, invisible? Pues la verdad que no, no ha habido esa tranquilidad. Nosotros hemos tenido que enfrentar varios obstáculos desde el año anterior que nos propusimos a llegar a buscar esa marca. Hemos tenido varias respuestas negativas que no ha sido de apoyo para nada. Hemos entrenado con esa frustración al escuchar o al ver que estamos subiendo de nivel, pero nunca hubo ese apoyo, más que de la familia y de empresa privada. ¿De quién nos faltó ese apoyo? Si es que se puede mencionar, porque es importante que el país lo conozca. ¿Por qué peripecias están atravesando nuestros deportistas? Bueno, sí, nosotros hemos tocado puertas a la federación que el año anterior cambié de provincia. Yo pertenecía a la provincia de Cotopaxi, pero hubo dos años de para, por decir, porque yo ingresé al curso de la policía y lamentablemente ese no era mi sueño y me retiré. Entonces, hace tres años que vine, o sea, me fui a Quito a vivir con mi esposo y me cambié de provincia al igual a concentración deportiva de Pichincha, el cual no, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún apoyo, la verdad. Bueno, ojalá se arregle esa situación, pues concentración deportiva está entonces en deuda. Para conocer un poquito más como persona a Mari, justamente habló a algo que usted dijo que intentó ser policía. Cuéntenos, como persona, ¿a qué se dedica? ¿Quién es Mari? Bueno, yo actualmente me dedico, o sea, al atletismo en su totalidad, ya que las jornadas, como le contaba, esa doble jornada, entonces me dedico actualmente solo al atletismo. Y sí, fui en el 2019, sí, algo así, si no me equivoco. Opté por ingresar al curso de la policía, pero mientras transcurrí el tiempo vi que eso no era para mí. Entonces, sabía que algo dejé en deuda con el deporte y tomé la decisión de retirarme de la policía y dedicarme al 100% al deporte. Amigos, de paso de ahora estamos conversando con Mari Granja, que hoy logró la clasificación a Juegos Olímpicos París 2024. Y para seguir conociéndola, ¿desde cuándo en el atletismo, cómo así por este deporte y por qué la maratón? Bueno, yo empiezo a mis nueve años en la provincia de Cotopaxi con mi entrenadora. Mi primera entrenadora fue la licenciada Marlene Acuña. Yo empecé con ella y después entrené con el profesor Flavio Palón. Y de ahí empecé con carreras de semifondo, que son 600, 1200, 1500, 800, 3000, hasta que hice en pista 10.000. Sí, pero, o sea, me enfoqué, nos enfocamos con mi entrenador en la maratón porque sabía que para pruebas de pista los, o sea, claro que ahora las marcas son muy exigentes para todas las pruebas mismo, pero sabía que en la maratón había más posibilidad de conseguir un cupo. ¿Uno en la vida y sobre todo ustedes en el deporte siempre tiene referentes? ¿En su caso hay esos referentes? Pues, podría ser mis hermanos. A ver, ¿cómo? Porque ellos fueron los primeros que iniciaron en el deporte. Y siempre serán ellos mis referentes. Mi hermano que en paz descanse. Siempre le dedico mis triunfos a él y que sé que él siempre estará orgullosa de mí. En toda esta trayectoria, ¿cuáles son los logros más importantes de Mari? Bueno, los logros que más me han llenado el corazón son cuando participé la primera vez en Juegos Panamericanos Escolares y obtuve dos medallas de oro. Y ahora esta clasificación a Juegos Olímpicos. Sí, qué interesante. Mari, ¿qué tan importante es que en este caso, en París 2024, Ecuador va a tener un equipo completo en maratón femenina? ¿Para usted? ¿Cómo lo mira usted esta situación? Pues sí, es un orgullo que Ecuador en maratón femenina lleve a tres deportistas, se haya podido clasificar. Y es un orgullo, la verdad. Es un orgullo de que se vaya el equipo, o sea, en maratón femenina completa. Cuando la World Athletics publica, difunde las marcas mínimas para clasificar a París 2024, muchos decían que Sudamérica iba a estar ausente, sobre todo en este tipo de pruebas. Y ahora, lo han demostrado. ¿A usted qué les dice a estas personas que pensaban lo contrario? Pues sí, es que sí, la verdad se veía unas marcas que era casi imposible lograrlas, la verdad. Casi imposible, pero se ve que con trabajo sí se puede. Se apagó, se silenció el micrófono, no sé si puede volver a repetir. Eso ahí, respondía. Aló, ahí, ahí Mari. No sé si le escucha. Algo pasó, Mari. Yo sí, no le escucho. Se silenció. ¿Ahí? Puede hablar, no sé si... No, no le escuché. Ahí sí, ahí me escucha. Sí, ahí sí le escucho. Muy bien. Volvamos a esta pregunta. Le decía, muchos agoreros decían que Sudamérica no iba a lograr tener representación en París 2024, en estas pruebas, sobre todo por las marcas exigentes. Ustedes no han demostrado lo contrario. Con base en qué, qué es lo que les dicen a estos agoreros. Solo es cuestión de trabajo, nada más. Al inicio es como que todo mundo lo veía imposible, pero sí, sí se puede. Sí se puede por la misma, por el mismo hecho de que somos capaces de todos. También por el clima que tenemos, Sudamérica. Entonces, creo que tenemos un punto a favor. Y ahora, para París 2024, ¿cuál es su proyección personalmente como maratonista ecuatoriano? Bueno, mi proyección es no ir solo a participar, sino hacer un buen trabajo, hacer una buena preparación previo al evento y a que llegara en óptimas condiciones. Marí, sin antes, una vez más, felicitarle y agradecerle por este espacio para Paso de Oro. Aproveche como un mensaje para el país, sobre todo desde ustedes que están ya siendo los representantes de Ecuador para Juegos Olímpicos. Bueno, sí, agradecerles a todos quienes han estado presentes, quienes nos han estado apoyando y pendientes de nuestros procesos. Y también decirles que apoyen al deporte, que necesitamos de todos para salir en adelante. Y que nada, pues, que los sueños sí se cumplen con trabajo y dedicación. Muchas gracias, Maris. Y una vez más, felicitaciones y estaremos muy pendientes de ustedes de aquí en adelante, sobre todo, aún más considerando que ustedes van a ser nuestros embajadores en París. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.